Música ¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a Mayor ZGaming con War Thunder War Thunder, War Thunder Este juego gratuito es de free to play de la segunda guerra mundial que nos lleva a vivir el papel de la aviación Y los tanquistas también de este mismo periodo Y bueno, incluso bastante early y un algo que parece entre guerras, ¿no? Porque el tema de los biplanos es lo que hay Así que hoy vengo a jugar como los rusos, como los soviéticos, como los comunistas, como los esteparios Sí señor, entonces tengo aquí estos biplanitos que vamos a ver las indicaciones Vale, 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 368, vale Bueno, es un biplano, o sea, más o menos la velocidad normal de un biplano Pero bueno, ya conocéis a los desarrolladores de este juego, ¿no? O sea, son rusos, así que esto tiene que estar cheto de porque sí, en plan de base Hostia, ¿tiene puto cristal? Incluso donde no debería tener cristal Oh my god, estos rusos están tolocos Vamos a una batalla, Air Arcade Battles Y os recuerdo, tenéis un link en la descripción para bajaros rápidamente y fácilmente este jueguito Corred insensatos, claro que sí Y bien, a ver qué misióncita nos toca ahora Tengo solo tres biplanos, o sea, esto es realmente bastante rancio En el sentido de que no es por lo menos como en el ejército del aire alemán que tengo Esa Lumpaffe, bonita y guapa, que tengo cinco vehículos en total No, aquí tengo tres y si pierdo los tres a más carchapas, o sea Venga, vamos a ello El primero de los tres biplanos que voy a utilizar es el que más me mola Porque en cuestión de colores lleva blanco y rojo Me recuerda a los aviones japoneses que estéticamente son los que más me gustan en cuanto a pintura Entonces, vamos a salir, tenemos tres segundos Dos, uno, y bingo Claro que sí, no sé ni en qué puto mapa estamos Ni voy a mirarlo ahora Pero bueno, es todo bonito y todo precioso Así que vale, tenemos zonas de artillería y tal Y vehículos incoming Vale, muy bien, en la anterior partida si os acordáis Y si no, mirárosla, está en el canal En el canal anal Pues me enfrenté con vehículos un poco ya de tiro un poco más, un pelín superior Entonces, ¿qué pasa? Que también el mapa va cambiando progresivamente según el tier en el que tú te estás ubicando Entonces, aparte de que creo que hay otros mapas También los vehículos que juegan como parte de las unidades de tierra van cambiando Ahora mismo solo vamos a ver vehículos ligeros, transportes, si eso, ligeramente armados o blindados Pero en la anterior partida me salían tanques que yo no podía atravesar con mi armamento convencional Y se necesitaban bombas, unas bombas que no tengo todavía Entonces, vamos a ver, wow, 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 wow Claro que sí, espera, morena Estos puestos de artillería son los que más me molan Son muy explotables Ahí está, me encantan, me encantan Claro que sí, claro que sí Pues ya está, me desecho de uno de ellos Ya vamos con un poco de ventaja Hostia, me parece increíblemente maniobrable este puto vehículo Pero es lo que os digo, o sea Son rusos los creadores de este juego, así que no le van a poner nada mal, desde luego Muy bien, otra más Jodido por aquí A ver, veamos, veamos, veamos ¿Qué tal? Un disparo por la espalda ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aquí, el soviético peligroso ¡Vámonos! ¡Vámonos! Átomos Espera, un momento por aquí Volvemos Yo cumplo el objetivo O sea, yo voy a por lo que hay que ir No me voy a meter ¡Hostia! Ahí está, buenísima No voy a meter en lucha de aviones A no ser que sea estrictamente necesario A ver, realmente Cargarte de aviones enemigos también está bien Porque así evitas que se carguen a tus vehículos de tierra Pero si entre los vehículos de tierra El elemento principal ¡Oh! ¡Madre mía! Pues hay que Darlo todo en ese sentido Así que echemos un vistazo Un vistazo, un vistazo ¡No me va a dar tiempo! ¡No me va a dar tiempo! ¡Locura, locurón! ¡Wala, wala, wala! ¡Ay, madre mía! Ese puto tren de aterrizaje fijo Que casi me lo como Eh... Venga, vamos a coger un poco de distancia Reducimos también un poco la velocidad Porque si no Va a ser, ya os digo Una puta fiesta esto Así que eso es Desde la espalda Mucho mejor Me cargo Este... No Me cargo si quiere morir Me cago en su puta madre ¿Cómo ha resistido tanto? Bueno, a la mierda Al carajo Salimos en nuevo avión Y voy ahora Eh... Espérate Que pueda mirarlo Ahora está en loading Eso es Venga, vamos Vamos Eso es Bien Voy al número 6 Vale, me suele suceder En este tipo de misiones Siempre No sé por qué El número 6 Quedo el número 6 El mayor número de las veces Eh... Pero bueno Estoy contento Estoy feliz Por encima de la tabla Está guay Cumpliendo objetivos Fuck ya Eh... Bien, vamos a ello Luego también os recuerdo Me tenéis como Mayor Z en Twitter Y tenéis Mayor Z Gaming Con forma de página Ahí bien guapo En Facebook Y qué deciros Si queréis más War Thunder Metedle un buen like al vídeo Claro que sí No tengo ningún problema En traer más Que he estado ahí una temporadilla Unos días sin traer War Thunder Y sé que a algunos Os gusta un piñón Y parte del otro piñón también Entonces vamos a bajar un poquillo Hostia Si están aquí ya Bueno, pues espero de un momento Ahí, ahí, ahí Ni arborcar ni pollas Eh... Pero bueno Me cago en su puta madre ¿Cómo es posible Que no explote? Con lo bien que me ha salido al principio Y ahora Como no me coma el vehículo Como que no se deja morir A ver Veamos un momento Hostia Pero qué puto What? Madre mía, chaval El Napalm Ja, ja Vale, pues ya está Destruido por ahí Espera un momento Voy a irme de la zona Voy a ver si me zafo Porque me estaban jodiendo un poco Hay un avión A ver, a ver Toma vehículo ¡Hola! Otro menos Sí, sí Tú persígueme Tú persígueme Que a ver qué tal te va Hostia En primera persona Es mazo de raro Este puto avión Hostia Se nota como El viento Fijaos Ja, ja Madre mía Buenísima, buenísima Bien, pues A ver Por aquí Ya va quedando menos cosilla Ya es más difícil encontrar Los vehículos enemigos Porque ya no hay tantos Eh... Por aquí Chúpate esta, cabrón ¡Oh! Y explotó Bien Espérate un momento ¡Pimba! ¡Claro que sí! Me encanta esto Me encanta esto Hacer pasadas Hacia abajo En plan de Es puro amor Espérate un momento Porque aquí luego He visto otra posición de artillería Que podría ser muy fácil de eliminar Vámonos Joder Madre mía Me lo estoy haciendo Me lo estoy haciendo Madre mía Chato A ver, a ver Chúpate esa Artillería Tomar por culo Claro que sí Seguimos 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 más puntuación Más puntuación Esta batalla quiero ganarla Esta batalla quiero ganarla ¡Oh! 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 Claro, pues seguimos con esto Vamos a ver si encontramos más vehículos De estos terrestres ¡Hostia! ¡Chaval! 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 Que me están disparando por detrás Tengo uno en la cola Esperamos Voy a cerrarme Voy a cerrarme ¡Woohoo! Venga, tomar por culo Ya está Ya está De eso ya no me siguen Ya no me siguen Muy bien Pues vamos a ir por la zona de la derecha Volvemos un poco Al principio era bastante escéptico En cuanto al War Thunder En cuestión del manejo de aviones Pero la verdad es que me ha encantado Y me encanta O sea, yo me siento súper bien Me siento súper bien Correr insensatos Y da el link del vídeo Joder, de la descripción Y bajaros el puto juego Porque es que es una gozada Especialmente con monoplanos Los biplanos pueden ser un poco más rápidos Y tal Pero no son tan maniobrables A mí los biplanos es que me encantan En serio ¿Dónde coñen más enemigos? ¿Dónde hay? Es que no me encuentro Ahí, ahí, ahí Muy buena ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! Esto tiene que ser un win Tiene que ser un win ¡Sí! ¡Y explota! Muy bien Vámonos, vámonos ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? Ya es que Estamos en el punto de que quedan pocos vehículos Y ya no sabes dónde están Aunque creo que están por ahí Veamos, veamos, veamos ¡Toma! A bastar A bastar ¡Toma! A bastar A bastar A bastar ¡Toma! ¡Sí, señor! ¡Es un win! ¡Es un win! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Lo logramos! ¿Queda alguno más? No queda alguno por aquí, ¿verdad? No, esto ya está para el arrastre ¡Vámonos! ¡Waiting results! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buenísima! Muy buena partida con los rusos ¡Sí, señor! Al final ¡Oh my god! He muerto poco He muerto poco No sé Tenía pocos aviones Y no he tenido ni que utilizarlos todos Y termino en el quinto puesto Not bad Not bad ¡Joder! La madre del amor hermoso Pero si me he hecho yo la puta partida Me he cargado a A 16 A 16 vehículos de tierra O sea, me he hecho yo todo el trabajo del objetivo Prácticamente hemos ganado por mí Salvo por otro pavo Que está en el primer puesto Que es que se ha hecho a todos los putos aviones Entonces Hay uno que se ha hecho a todos los aviones Y yo me he hecho a todos los vehículos de tierra Bastísimo Muy vasto Muy, muy vasto Ahí está el soviético peligroso Seguimos investigando Y bueno Estas chorradas hay que hacerlas Por curiosidad ¿Qué tal vamos de investigación? Pues todavía Un poco absurder Tenemos que Investigar este I-15Bis Y... Hostia ¿Por qué no mejor investigamos Este... Este Yak Que en serio Es un avión de tier 1 Y vato follado Va a 577 kilómetros por hora Cambiamos de investigación O sea, yo lo veo Yo lo veo Dejaos de chorradas Investigamos El Yak este de los huevos Es que Madre mía Qué chetada Qué puñetera chetada Preview Test flight Test flight Se puede testear Si no lo llego Vale, muy bien Si se puede Ojo En serio Gua, gua Pues vamos a testear Testémoslo todo Venga That's one testeo Quiero ver cómo va de follado Hostia Fijaos en esto Mola un huevo Mola un huevo El soviético peligroso Ahí está Tenemos aquí El extra ¿No? Hemos tenido una buena batalla Pues ahora encima Prácticas con un avión superior Venga A ver qué tal va esto A ver qué tal va esto Vámonos Átomos That cabina Hostia Chaval, chaval Tira para arriba Tira para arriba Despega Olé Olé Luego no me acuerdo Cómo coño se Ah, vale Vale, en la U Vale, pues me he acordado bien Me he acordado bien A la primera Oye, cómo se cerraba el tren de aterrizaje A ver Lo vuelvo a abrir No O me he equivocado O se cierra solo No sé Puta rayada Tronco Vale Pues a ver Hostia, hostia, hostia Pues eh Sí que Sí que va bien Pero Vamos a coger más velocidad Más velocidad Ahí Que pille Que pille velocidad Que pille A ver, también Esa velocidad punta, ¿no? O sea, no es que todo el rato Vaya a ir a esta A esa puta velocidad Pero Hay que probarlo Hay que probarlo Va subiendo Va subiendo 340 350 Me siento como En regreso al futuro ¿Sabéis la película? Que había que llegar a cierta velocidad Para ir al futuro Bien, pues es eso Vamos, vamos, vamos Dale, chicha Dale, chicha Volvemos un poco arriba Perdemos velocidad Pero luego al volar hacia abajo Ganaremos velocidad Así que Bien, 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 bien Sí, 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 sí Vamos Vamos Esos 400 Quiero los 400 Supuestamente va más de 500 Pero veo que le cuesta un poco ¿No? A ver el disparo Venga, los pobres ciudadanos De este pueblo ¡Hola! ¿Cómo suena esto, no? ¡Madre mía! Joder Esto es un avión de Tier 2 En Tier 1 ¿Qué cojones pasa? Este avión me mola Me mola Me mola A lo mejor No tiene tanta aceleración Como otros aviones Un poco más avanzados Pero está muy guapo ¡Aaah! ¡Apastar! ¡Apastar! ¡Que nadie se asome a los balcones! ¡Toque de queda, hijos de puta! ¡Vamos a ello! ¡Wooey! ¡Woohoo! ¡Madre mía, chaval! Me encanta esto Vamos a 344 Vamos, Tofo Vamos, Tofo Tofo yaos aquí Vamos, vamos Esquiva, 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 esquiva Esquiva ¡Wooow! ¡Wooow! La gente, los vecinos están que ni se lo creen Aquí on fire On fire No on fire On fire Muy bien Joder, que guapo Es que también te vale esto como simulador de vuelo Yo te lo digo En plan, vamos a ver qué tal A ver el puto mareo ¡Eh! ¡Madre! Un like por eso Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatata Nada Ahí vivía un nazi A tomar por culo Venga, a ver los efectos del agua Que eso me encanta ¡Oooooow! Fijaos en eso Esto es potencia de fuego Y lo demás son tenterías Pasaré por abajo Pasaré por abajo Pasaré por abajo ¡No! ¡Madre mía! Bueno Me he hundido Quería un buen chapuzón ¿No? señoras y señores, claro que sí pues nada, ya sabéis, meterle un buen like al vídeo, os recuerdo que tenéis en la descripción también un link para bajaros el... iba a decir para bajaros el vídeo, no, para bajaros el juego que es una gozada, es un pasote así que corred insensatos, bajaros los free to play, es un juego gratuito, así que nada todo dicho y ya nos vemos en la próxima ¡Gracias!